Tienes miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mira en tus ojos fuerte junto a mí Piensa que sabes mañana y hoy voy a estar lejos, lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la juventud de tu piel Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Mírame en tus ojos fuerte junto a mí Piensa que sabes mañana y hoy voy a estar lejos, lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la juventud de tu piel Bésame, bésame mucho Tienes miedo, perderte después Bésame, bésame mucho Tienes miedo, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias.